Acosol anima a los consumidores de la Costa del Sol a hacer un uso responsable del agua a pesar del alto volumen del embalse de la Concepción. La empresa pública de aguas de la comarca aboga por evitar futuras crisis hídricas a pesar de que ahora el pantano de Están roce el máximo de su capacidad. En la Costa del Sol siempre tenemos que entender que lamentablemente viendo las circunstancias meteorológicas de los últimos años nosotros siempre estamos en sequía. Que ahora mismo debido a estas circunstancias excepcionales que le ha hecho que el llenado del embalse haya sido tan importante y cercano casi a su máxima capacidad debemos estar agradecidos porque hemos pasado una circunstancia muy difícil y hace dos o tres semanas estamos en una posición muy difícil. Pero debemos entender que la situación de la Costa del Sol es siempre, siempre y sequía. Las lluvias de las últimas semanas han hecho que el abastecimiento de agua en la comarca esté garantizado el próximo verano. Respecto a capacidad de agua para suministrar por parte de la Costa del Sol está garantizado. Nosotros indiscutiblemente la temporada estival la vamos a pasar sin ningún problema. En las últimas semanas el pantano de la Concepción ha trasvasado agua al de la Viñuela ante la situación de sequía de la comarca de la Charquía.